Hola, si os parece, vamos a empezar a terminar. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo llamáis y dónde estamos? Hola, pues me llamo Claudia y estamos en el Instituto IESCARTIMA de Cartama Estación. Yo me llamo Elena. Y yo me llamo Francisco. Pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué hemos hecho esta mañana? ¿Por qué no lo resumís un poquito entre los tres? Pues bueno, esta mañana hemos estado construyendo como una ciudad. Hemos pintado con graffiti, que eso es lo que más nos ha gustado. Y bueno. También hemos hecho un juego explicando la ciudad, la empresa y eso. Y también hemos estado haciendo las cazas de la ciudad y los puentes. ¿Y qué os parece este tipo de actividades? Realmente no hacéis esto del día a día. O sea, por cuanto a qué diferencia hay entre vuestro día y lo que habéis hecho. ¿Os parece mejor o os parece peor? ¿Por qué? Bueno, pues este día ha estado bien. Es mejor que los otros porque los otros estamos seis horas estudiando, hincando codos, escribiendo, atendiendo al profesor. Y aquí nos desconcentramos y hacemos otras cosas. No estamos pensando en el día a día, ni en lo que vamos a hacer esta tarde, ni en lo que nada. Entonces, esto nos viene a nosotros mismos. Yo la verdad que también pienso lo mismo que Claudia. Es que ha sido eso. Yo de aquí me desconcentro muchísimo. Me ha encantado. A mí me ha gustado, pero lo que también, que no hemos dicho que no hemos cambiado de otra cosa, sino que también hemos aprendido cosas. ¿Qué has aprendido de tu colección? Pues aprendido cómo construir las cosas y sobre el juego, cómo hacen ciudadanos. ¿Qué os parece el gobierno, las empresas? ¿Qué os parece que mantuvo? Bueno, los gobiernos como todos. Son, no sé, a mí, yo mucho de política como no entiendo, pero por lo que cuenta mi padre, son muy, no sé, no tengo que decirlo. Y, o sea, yo creo que sí. Pues yo, que las empresas roban mucho dinero a los ciudadanos. Yo creo que eso no se debería hacer. Todo el mundo tiene derecho a todo, vamos. No creo que debería hacer eso. No, y especialmente, ¿qué pasa con las empresas? ¿Te gustan las empresas o qué? Bueno, a mí sí. Porque hacen muchas cosas y... Es músico. ¿Pero qué te parece esa relación que habéis vivido entre gobierno, empresa, ciudadanía? ¿Cómo la has vivido? ¿Tú dónde estabas? ¿En qué equipo estabas? ¿Yo? ¿Cómo era? En el gobierno. Y el gobierno es como si el que dice lo que tiene que hacer, como una empresa. ¿Qué os parece, entonces, bueno, cómo ha sido eso de que habéis chicos en un grupo, chicos y chicas en el otro? ¿Me habéis dado cuenta de eso? ¿O cómo habéis vivido? ¿Lo vivís en el día a día, en las clases? No sé. ¿Habrá vosotros de que habéis chicos y chicas? Bueno, en la clase, por ejemplo, aquí en este instituto, hay en clases que hay más niñas que niños. Por ejemplo, en la nuestra, hay 11 niñas nada más y hay más niños. Entonces, esa diferencia es súper... En plan, que lo notamos. Porque, por ejemplo, niñas en este instituto que haya 30, por ahí, los demás son niños. ¿Pero qué te parece que luego las empresas y los gobiernos solo haya hombres y no mujeres? Pues me parece a mí muy mal. Porque las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. No, por ser un hombre tiene que ser más especial que una mujer. Porque las mujeres podemos hacer cosas que hacen hombres. Podemos ponernos a trabajar bañil y los hombres hacen igual. ¿Pues a ti te parece que en eso pelle más hombres que mujeres? ¿Eh? Que los gobiernos pelle más hombres que mujeres. ¿Qué te parece a ti? No, también lo puede decir la mujer. Que no todo el hombre. Muy bien. ¿Estás muy serio? No, no, estoy un poquito tenso por esta entrevista. No te rías que si no, no paro. Claro, pero reímos un poco. ¡Ja, ja! O sea, saludamos a Cemos, le decimos que vengan otra vez. ¿Qué hacemos con Cemos? ¿Eso qué? Cemos H24 somos nosotros. A mí, por mí, cuando queráis veniros, vamos. Yo por tal vez, desde un día de instituto, venís cuando vosotros queráis. Si queréis venir mañana, también venís. Pasado también, el viernes no, porque el viernes no hay. Hombre, también nos hemos divertido. Y es que nos hemos divertido mucho haciendo esto. Que se os ocurra otra actividad de este tipo, con qué trabajáis en la ciudad. ¿Qué otros problemas veis en la ciudad? Que se vaya a ocurrir vosotros trabajando ahí con el... ¿Qué por ejemplo? No sé, seguro que habéis charlado, escuchado a vuestros padres, sus hijas, algunos. ¿Cuántos parques hay? Hay pocos parques, muchos parques. Aquí hay un poco. ¿Entendéis que eso también interviene en empresas privadas, interviene en el gobierno municipal, en el local? No sé. ¿Qué otra actividad se os ocurrió aquí a vosotras? Pues, por ejemplo, aquí, en la estación de Cártama, hay mucha gente que, por ejemplo, no ayuda mucho. Que también podríamos hacer una actividad por el pueblo, nosotros. Como ayudando y contando cosas. O, no sé. O también podríamos hacer una actividad explicando todo lo que hemos hecho hoy. Y o en la radio misma de aquí, de nuestro instituto. También lo podemos explicar. También lo que queremos hacer es diciendo a la gente que se anime a hacer un proyecto de estos en las calas. Muy bien. Pues nada, pues sí, adiós, Cemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo creo que hemos terminado, ¿no? Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!